El novio de Ricky Martin se pasea con sus gemelos ¡Órale! El astroboiborico y su pareja, el artista plástico Joan Joseph fueron captados junto a los gemelos del cantante, Mateo y Valentino durante un paseo que realizaron para ir a ver la nueva película de la saga de Star Wars ¡Qué bonita familia! Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers lo que se ponen, lo que se quitan y con quién Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora entonces llevamos una mergulación, pero sí es, es sentida, sentida o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salgas, no sé cuánto tiempo le voy a...